Viene galopando un potro del centro del llano pa'l pueblo Se siente barajustado como que le falta freno Viene cruzando banquetas, caminos reales y esteros Y se siente relinchón Le corre amor por su cuerpo, es un potro enamorado Brincao activo y cruceto, hijo de una yegua zaina Y de un caballo careto, ahí lo parió la sabana En un punto aliporeño, el potro de mi juventud De ese corazón llanero, llanero porque nací En suelo santacruceño, porque me arrugió el cautaco Y el perrito figurero, también chispeando una soga Escuchando al canoero, ando buscando un amor Y eso sí que sea llanero, llanero porque ya sabe Darbecito sabanero, porque hace piso y lluevaba Y huele al café terrero, ella va repasios grandes Sabes que es un tinajero Y hasta brinda campanillas en las fiestas de mi pueblo Y llegan los bandos al potro De llano santacruceño, anda buscando con ansias Ser de una potra tu dueño En lo que corto ve Y que levante el polvero Que goce tu juventud Pa' que sea un caballo bueno Si de postro relinchón Hágale con más empeño Entre porrazo y fracaso Se aprende a no ser pendejo Que el flojo no goza nunca Mira bonita del pueblo Huyo el burro sin afán Que al fin llegan algo bueno Bueno por donde lo miren Con mucha gracia y talento Que de alzada te vea bien Se tumba un fácil trotero Que por su penca deliren Otros burros y muletos Que el anga sea tan precioso Como el tic tac de su pecho En el pecho el corazón Sigue rabundo y bohemio Ando buscando un amor Espero que no tenga dueño Que haya nacido para amar Dijo el chilas traicionero Que sepa que el llano es llano Y al patro le monte el hierro